Desde que en 1945 se lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima, se han llevado a cabo 2.045 ensayos nucleares. Es decir, que algunos países todavía siguen fabricando bombas nucleares. ¿Podrían destruir el mundo? Corea del Norte El país dirigido por el dictador Kim Jong-un rompió el acuerdo de no proliferación de armas en 1993. Desde entonces, parece ser que han desarrollado un programa nuclear secreto y podrían tener hasta 22 bombas atómicas. Pakistán Cuenta con el séptimo ejército más numeroso del mundo y es el único país del mundo islámico con armas nucleares. Se estima que desde 2011 Pakistán puede poseer entre 90 y 110 armas nucleares. India Hace 10 años fue oficialmente reconocido por los Estados Unidos como un estado responsable con tecnología nuclear avanzada y se acordó una completa cooperación nuclear entre las dos naciones. Actualmente, India dispone de entre 60 a 80 armas nucleares. China Considerada como una de las cinco potencias nucleares en el mundo, China posee el segundo ejército más numeroso del mundo. Además, cuenta con el segundo presupuesto militar, después de Estados Unidos, con lo que podría tener hasta 400 cabezas nucleares desplegadas y operativas. Francia A pesar de desmantelar todas sus fuerzas nucleares con base en tierra, Francia mantiene toda su fuerza atómica en sus submarinos, concretamente con los misiles ASMP, con una potencia de 150 kilotones, 10 veces más que la bomba Carrasso Hiroshima. Reino Unido Junto con Estados Unidos, China, Rusia y Francia, Reino Unido es uno de los cinco países que puede estar en posesión de armas nucleares. Mantiene la flota Trident de submarinos nucleares equipada con algo menos de 160 ojivas nucleares activas, unos misiles 316 veces más potentes que la bomba de Hiroshima. Estados Unidos Con 5.113 ojivas nucleares, es el segundo arsenal nuclear más grande del mundo. Además, fue el primer país en desarrollar la bomba de hidrógeno probándola en 1952, y sigue siendo el único país que ha usado un arma nuclear contra otro país, exacto, en Hiroshima y Nagasaki. Rusia Heredó todos los ejércitos y armas de la antigua Unión Soviética, y por eso es la segunda potencia con más armas del mundo. Dispone de unas 4.430 ojivas nucleares activas, y en 1961 hizo explotar la bomba de Zar, con un poder de 50 megatones, unas 3.000 veces más potente que la de Hiroshima. Visto lo visto, mejor hace el amor y no la guerra.